A nivel psicológico y emocional suelen emerger los sentimientos de culpa y de vergüenza. La persona víctima de hechos discriminatorios en muchas ocasiones tiende a culparse o a sentir vergüenza por el abuso, la violencia o la discriminación. Además de los síntomas de ansiedad, tristeza, depresión y sobre todo sentimientos de soledad, incluso ira a sí mismo o hacia otros. Justamente en el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limitan en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país. Repito, en la vida política, económica, cultural y social del país. Promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. Desde la fundación de CONAPRED, sólo Gilberto Rincón Gallardo ha sido un presidente de dicho consejo que vivió y sufrió la discriminación toda su vida. Pero no así, las y los expresidentes Daniel Bucio, Alejandra Haas o Daniel Ponce. Títulos o grados académicos. ¿Qué nos ha traído de bueno eso? En los últimos 36 años del pasado, régimen que se niega a morir. Ahí tenemos al doctor Carlos Salinas de Gortari, o al doctor Ernesto Cedillo con el error del 94 que aún seguimos pagando. O el licenciado Vicente Fox, con su grado académico puede atenuar la ignorancia, pero no la torpeza mental. O el licenciado don Felipe de Jesús Calderón, que con su grado académico y con su encargo lo usó para encubrir a sus familiares y proclamó impunidad. Hasta hablan en inglés y peor aún, piensan en inglés, se comportan como esos capataces que aprendían la lengua del amo. ¿Cómo hablar de pobreza si nunca la han sufrido? ¿Cómo hablar de marginación si nunca la han padecido? ¿Cómo hablar de racismo si nunca se ha sentido? ¿Cómo hablar de discriminación si nunca se ha pasado, soportado o adolecido? George Washington, Abraham Lincoln, Andrew Johnson y Harry Truman, presidentes de la nación que tanto aquí admiran, ellos tampoco tenían una licenciatura. España, Reino Unido, Francia, tampoco tienen este tipo de restricciones, incluso para sus primer ministros o presidentes. Ha habido grandes líderes que no han tenido una formación académica y han habido otros con grandes formaciones universitarias, maestrías, etcétera, y que han sido de lo peor. El artículo 82 constitucional señala que no se requiere título profesional para ocupar el cargo máximo en este país, que es el presidente de la nación. Ahora bien, CONAPRED cuenta con la Junta de Gobierno y la presidencia del consejo para efectos de su administración. La Junta de Gobierno está integrada por las personas que ocupen la presidencia del consejo, siete representantes del Poder Ejecutivo Federal y siete de la Asamblea Consultiva del Consejo. Los representantes del Poder Ejecutivo Federal son la Secretaría de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Salud, Educación Pública, Trabajo y Prevención Social, Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones políticas, públicas y programas, proyectos que desarrolla el Consejo en materia de prevención y eliminación de la discriminación. De acuerdo al artículo segundo, está integrada por lo menos, no menos de 10 y no menos y no más de 20 personas, los representantes de los sectores privado, social y comunidad académica. Además, son invitados permanentes a la Junta de Gobierno, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Instituto Mexicano de la Juventud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH, Instituto Nacional de Migración. Dicho de otra manera, el equipo técnico especializado con altos grados académicos y que representa distintos sectores de la sociedad está ahí. Lo otro son pretextos para seguir intentando mantener el mismo estado de las cosas de los últimos 36 años. Dicho de otra manera, que no tengas el grado académico no significa que no sepas sobre el tema. Lo que se necesita en estos nuevos tiempos es transformar, es dotar de sentido a los olvidados, a los indígenas, a los productos del modelo económico neoliberal que los ha acallado y por lo que escucha busca seguir acallándolos. Para aquellas personas que los asesores le tuvieron que hacer la tarea para pasar de panzazo el TIT, la universidad y también la maestría, también aquí por ella también luchamos. Por eso les pido que voten a favor hasta que la dignidad se haga costumbre. Es cuanto.